Las galaxias que conocemos como guisantas verdes, que es un nombre muy popular, os voy a explicar ahora por qué. Son galaxias que se han encontrado muy recientemente en búsqueda de la gente, de un grupo de aficionados de muchos países, en lo que son las placas del Observatorio de Sloan, y su nombre viene del tamaño característico y del color que muestran estas galaxias en las placas. Son galaxias, básicamente eso, como un guisante verde, de color verde, o una arveja, como se dice en Canarias, una arveja relativamente redondeada y muy compacta. Estas galaxias lo que están diciéndonos es que hay momentos en la evolución de las galaxias enanas, en los que la trayectoria de incorporación de masa, de formación de estrellas, ha sido muy abrupta. De alguna manera ha ocurrido en muy poco tiempo cosas que en otras galaxias necesitan muchos millones de años que ocurran. Entonces ese aspecto que antes, hasta hace muy poco, no se había descubierto, indica realmente un tipo especial de fenómeno en una galaxia que a lo mejor es una galaxia relativamente común en las cercanías de donde nosotros habitamos, pero que el fenómeno que están padeciendo, que están sufriendo, es muy raro. Es un evento muy corto, de corta duración, que las va a transformar durante unas decenas o quizá una centena de millones de años. Es, como si dijéramos, un cambio radical en la personalidad de la galaxia, pero que es para un momento. Luego vuelven a ser galaxias enanas normales. GTC realmente para nosotros, para nuestra investigación, ha sido fundamental. Primero porque estas galaxias, como os dije, las descubrieron en los datos del survey, de la búsqueda de Sloan, y esa búsqueda tiene unas espectroscopías, tiene unos espectros que son relativamente profundos. Realmente el continuo de la galaxia, donde el brote este de formación estelar está residiendo, no se veía en los datos del survey de Sloan. Nosotros teníamos muchas preguntas con respecto a si esa galaxia era realmente joven o no, o tenía una anterior historia de formación estelar que estaba oculta debajo del continuo. Necesitábamos llegar mucho más profundo, y entonces, pues, aplicamos, pedimos tiempo al telescopio de 10 metros, con un espectro, el espectrógrafo de Osiris, y realmente el resultado ha sido tremendamente satisfactorio porque el continuo de la galaxia, donde el brote que estamos viendo está encima de él, donde está colocado, es un continuo que tiene una historia anterior y muy importante. En algunos casos, hasta más de la vida, de la masa de la galaxia, es de una población antiquísima, que ha estado mucho tiempo oculta, sin salir a flote hasta este preciso momento. Gracias a GTC, ahora estamos empezando, esto lo hemos hecho para cuatro galaxias, estamos empezando una manera nueva de entender la historia de formación estelar de estas galaxias. ¡Gracias!